pues así es mis amigos conflicto en la gala como se venía anticipando todo esto de sofí imane por uno por otro lado esto es todo de carlos nacho también anduvo por ahí cristina no convence y ya segurísimos van a ir por bebesita y alesca esta semana amigos con sancos se encuentran el día después están teniendo un muy buen día increíble maravilloso espectacular soy robs madison tv tal cual puede escuchar pues al principio de datos que hablar de todo esto así que puedes darle con la información es lo más importante todo esto que vimos en la gala no la verdad es que las galas se han puesto muy buenas muy emocionantes ya hemos tenido pues a los hada hemos tenido tal y hemos tenido a leslie manejo que los de las mejores inclusiones que han hecho pues en esta temporada en la gala y pues estuvo cuestionando precisamente a sofí no a sofí que al final del día pues fue muy criticada por todo esto de que pues confió en lupillo y se supone que este lupillo la traicionó pero al final no fue el lupillo pero pues como regó todo el chisme y luego lupillo fue al cuarto tierra y les dijo todo pues la atacaron mucho y al final del día pues sofí y carlos salieron de la casa de los famosos es lo que muchos dicen que pues bebesita y ruby la regaron en tomar esa decisión porque al final del día lo salvaron para nada porque de todos modos pues cayó en la expulsión entonces fue algo muy sorprendente que seguramente vamos a tener más de estas cosas en la casa de los famosos todo esto de nacho estuvo muy bien que estuviera ahí opinando de todo esto que estamos teniendo en esta semana caótica de la casa de los famosos la verdad es que lo más emocionante todo esto de cristina no que estuvo jugando un doble rol y con clobis también que muchos dicen naps es que me está utilizando al clobis para su conveniencia así como llegó a utilizar a cuarto tierra en su momento hace dos semanas que cuarto tierra era aún más poderoso con tal y con el titi también que andaba por ahí pues obviamente esta cristina quería hacer alianzas como eso valió y salió tal y salió titi y ahora también carlos pues andaba buscando con quién y ahí estaba pues el club es no el club es que en la mañana dijimos si sería un buen finalista o no casi el 90 por ciento lo apoya sobre lupillo y sobre adami entonces esta temporada se va a poder estar ganando un hombre la primera vez que ganaría un hombre porque hasta ahorita las mujeres no hay una que tú digas hoy es la próxima alicia es la próxima y bueno es la próxima a madison no habrá es que no muchos apoyaban a tal y pero después de lo del lupillo y del esposo y de que hay que guapa y luego salió de la casa ya pues obviamente valió todo esto luego también habían dicho de titi y salió también tuvimos el caso de leslie salió muy temprano los adera favorito y también le dieron cuello entonces todo apunta para que clubes gane la temporada o sea lo que incluso estuvieron diciéndome mucho en comentarios desde el día de ayer y también el día de hoy que lo prefieren sobre lupillo sobre adame porque adame se metió en conflictos lupillo tuvo lo de tal y luego lo de sophie entonces pues muchos dicen nada pues no lo merece y si yo diría que hasta ahorita clubes es el consentido falta ver todavía qué pasa faltan muchas semanas todavía porque acuérdense que pepizón se hicieron fuertes en las últimas dos tres semanas entonces todo puede pasar en la casa de los famosos y puesto esto de las nominaciones se van a ir sobre bebe chita y sobre alias que ustedes me pueden dejar sobre los comentarios que timson el día de hoy fue esta sophie o mane por otro lado carlos y nacho forma de inclusión en las galas les gustaría verlos más seguido yo diría que pues si sería buena opción cuarto tierras el cuarto más poderoso pues habría que pensarlo porque fue agua también anda acá medio pro y pues bebe chita ya les que merecen salir nominadas es que me ponen muchos comentarios entonces por eso se los pongo en las encuestas gracias por ver mi vídeo que tengan un buen cierre de día nos vemos mañana me despido que hace mucho bye bye